En el Día Mundial del Parkinson se conocieron cifras sobre esta enfermedad en la capital del Valle. Se calcula que 5.000 caleños, la mayoría de ellos por encima de los 50 años de edad, padecen esta dolencia. José Inocencio Trejos, más conocido como Chencho, tiene 66 años de edad y sufre de Parkinson. Él afirma que cuando se enteró de su enfermedad, entró en depresión. Él cree en la rehabilitación y asegura que su calidad de vida ha mejorado considerablemente. Cuando llegué aquí tenía 36 puntos. A nosotros nos dan un puntaje y en la medida en que el puntaje decrece, indica que uno va mejorando. Para diciembre tenía un punto. Cuando llegué aquí tenía temblor en esta mano, era como pidiendo plata. Ya he perdido ese temblor. Y es que el Parkinson ocasiona principalmente la pérdida de la fuerza muscular. Estos son algunos de los síntomas. Se puede caracterizar por temblor en estado de reposo, pero algunas personas no necesariamente el temblor es tan evidente y puede no ser el único síntoma. Pudieran tener lentitud para los movimientos, pudieran tener disminución del balanceo de los brazos, dificultades para la marcha y algunas alteraciones para la motricidad fina. En Cali se calcula que hay 5.000 personas con Parkinson, la mayoría de ellos por encima de los 50 años de edad. La terapia es el paso más importante, pues es una enfermedad que se puede controlar. Lo más importante dentro de este proceso de rehabilitación es lograr que el paciente recupere esa independencia que normalmente pierde, que pueda realizar sus cosas sin necesidad de un cuidador y que en el caso de los que ya porque tener la enfermedad más avanzada necesitan de un cuidador, no sea el cuidador el que realiza todas sus actividades. Chencho asegura que gracias a sus terapias y rehabilitación ahora puede volver a cantar. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Gracias.